Las acciones preventivas pudieron haber tomado para investigar si hay casos similares en la jurisdicción 5. Como bien lo dicen, no es jurisdicción sanitaria número 5 y aquí en nuestra jurisdicción no hay absolutamente nada. Fueron infecciones de vías respiratorias que nosotros no tenemos. ¿No hay casos? Bueno, ¿hay casos? No, no, no. No, 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 no los hay. ¿Desabasto de medicamentos de que se estaban quejando en algunos municipios que había como falta de vacunas o todavía no llegan y está a la semana nacional? No, hay abasto. Lo que sucede es que debe de ser que llegue a la persona justo cuando el medicamento o la vacuna acaba de terminar, pero se está surtiendo constantemente. No existe desabasto. Igual se puede llenar, tener el 95% el día de hoy y terminar el día con el 50%, porque se están moviendo los medicamentos, pero abasto hay. Pero incluso si nos subieron a tribuna aquí en el Congreso precisamente a decir que hay muchísimas vacunas que nos están surtiendo, ¿Usted sabe si hay alguna en específico que tenga alguna deficiencia o que, como dice, llegue y se acabe muy rápido y tengan que estarla resumiendo constantemente? Fíjese que sería muy irresponsable decirle exactamente de una, porque las vacunas se están moviendo constantemente todas. Entonces, de repente, en una localidad la demanda de una es mayor que la demanda de otra. Entonces, constantemente va a haber una vacuna que se acabe más rápido. Pero yo no le puedo decir de una en específico porque estamos hablando de muchísimas localidades. Lo que sí le puedo decir es que se está surtiendo constantemente. Doctora, ¿hay una sola aplicación de la vacuna contra la influenza en esta campaña o es específicamente una temporada para su aplicación? La vacuna contra la influenza se aplica constantemente durante estas fechas. Se hace una campaña masiva cuando van a empezar los frentes fríos ya de manera más aguda, porque es cuando hay mayor índice de enfermedades. ¿Ya comenzó la aplicación o todavía no? Apenas vamos a comenzar la aplicación masiva, se va a comenzar a aplicar. Sin embargo, se está aplicando para completar los esquemas que se tienen pendientes. ¿Le iba a decir usted que había casos de, antes que comentábamos lo de Coskiway, en la jurisdicción? No, aquí no. Las infecciones de vías respiratorias son enfermedades estacionales. Siempre que empiezan los frentes fríos van a aparecer. Pero eso no quiere decir que sean brotes. O sea, esas van a aparecer siempre. Es como en la época de calor las diarreas, que se enfoca uno más a ellas. Pero no son brotes, son enfermedades estacionales. ¿Y actualmente ya se están manifestando este tipo de... Pues nosotros no hemos tenido como alerta, como brote, no. Siempre va a haber infecciones respiratorias. El problema es cuando llega a haber un brote. Aquí no lo hay. ¿Y si se ha incrementado, digamos, la tensión acá? No. No, no, no. No tenemos reportado... Pero es que ya próximamente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es que en la varia... Me parecen hacer las campañas. Porque todavía no hay vacunas. ¿Cómo había sido que los adultos de las vacunas sin vacunas para varicela y ha habido brotes en algunas escuelas de Jalapa? Pues nosotros no tenemos reportados brotes, ¿eh? No sé de qué escuela me comente, pero no tenemos... ¿Tres, cuatro niños o a partir de cuántos ya consideramos que es un brote? Nosotros consideramos que es un brote cuando es un grupo grande. No le voy a decir un número. O sea, depende de si en una escuela tenemos 20 y hay 10 niños, bueno, pues lo podemos considerar un brote. Si estamos hablando de una localidad, es una cantidad mayor. No tenemos reportado ningún brote, ¿sí? Y se están aplicando las vacunas. Y vuelvo a lo mismo, no hay desabasto. Se está surtiendo constantemente. Sí, en algún momento puede ser que vayan y no lo haya, pero se surte la siguiente semana o en el transcurso de esa semana y se aplica. Gracias. 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 Gracias.